Teo aplaudiendo, Rubomix saltando, Matt girando, y Bernie comiendo, y todos mis Amix gritando Amix, Amix, Amix el show, Amix, Amix, Amix el show, Amix aquí, Amix allá, Amix en todos lugares está Hola Amix, ¿cómo están? Yo soy Yachi y bienvenidos a Amix Oficial Oigan, el día de hoy estoy aquí en el parque porque Robomix me mandó mensaje, un whatsapp Y me dijo que tenía que verlo justamente aquí donde estoy Y me tenía una sorpresa, ¿será cierto que me tiene una sorpresa? Ay, ¿qué va a ser? ¿Un coche? ¿Un avión? ¿Dinero? ¿Qué puede ser? Que ya llegue Robomix Hola, hola, Yachi, ¿cómo estás? Ay, Robomix, ¿cómo estás? Ay, Robomix Amix, hola, hola, ¿cómo estás? Ay, Robomix, qué bueno que ya llegaste, mira, qué raro que justamente hoy que me vas a dar un regalo, te ves más guapo Sí, así es, Yachi, oye, Yachi, este, ¿qué crees? ¿Qué pasó, Robomix? ¿Por qué tan emocionado? Porque andaba comprando en el mercadito y me encontré unos juguetitos muy padres ¿En el mercadito? ¿Tú andas en el mercadito? Sí, sí, Yachi, estaba en el mercadito y compré unas cosas muy padres Ay, pues que te compraste tú, a ver, enséñame Mira, mira, el mío es este ¿Cuál, cuál? Este, este robot Órale, ¿a poco esto está de moda? Sí, muy padre, y todo el mundo está teniendo el suyo ¿Y cómo se llaman? Ay, ya sé, no me digas qué son los Puppies Sí, así es, Yachi ¿Y a poco a mí me compraste uno? Así es, Yachi, vente mucho en ti y te compré Pues yo ya quiero ver el mío, ya quiero ver el mío, entréngamelo, entréngamelo Pero cierra tus ojos Cierra los ojos, ok Ok, aquí está A la cuenta de tres los voy a abrir, eh Sí, a la cuenta de tres ¡Una, dos, tres! Está padrísimo, ya lo quiero abrir, ya lo quiero abrir Sí, sí, ábrelo, ábrelo ¡Wow! ¡Es Pikachu en Puppies! ¡Wow! ¡Está genial, RoboMix! ¡Muchas gracias! De nada, de nada Oigan, pues vamos a empezar entonces con una colección de Puppies ¿Y sabes qué, RoboMix? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Crees que los demás Amix tengan uno? Yo creo que sí, porque por ahí vi en el mercadito a Bernie que andaba comprando ¡El Bernie! ¡Entonces Bernie también debe tener uno! ¡Y vamos a jugar todas juntas! ¡Vamos a buscar a Bernie! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Ay, Cuesu! ¡Vengo bien feliz, feliz, feliz! Porque fui al mercadito con el domingo que me dio, a ver Domingo uno, domingo dos, no sé cuántos domingos me dio mi papá Pero miren, me compré este Puppies Miren, es como yo Miren, la misma camisa Y es rosita, es mi favorito Y además compré estas calcetas De mi personaje favorito ¡Patricio Estrella! ¡Ay no, estoy muy emocionado! ¡Voy a abrirlo! ¡Hola, mamita! ¡Aquí está Bernie! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, Bernie! ¡Órale, RoboMix! Tenías razón, sí se compró un Puppies ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Aparecemos! ¡Sí, sí se aparece en este primo! ¿Qué onda? ¡Sí! ¡Órale, oye, Bernie! Pero está bien padre este porque a mí me lo regaló RoboMix ¿Y tú sabes cómo se juega? Sí, miren, yo les voy a enseñar ¡Miren, síganme! Vamos a buscar un lugar para que les enseñe Le picas aquí y luego por acá ¡Ay! A ver, Bernie, otra vez porque no te entendí A ver, mira Otra vez RoboMix Tienen que elegir una bolita Mira, elige una ¡Ay, yo elijo esta! Ok Y elige un número ¡Ay, el 6! Ok 1 ¡Órale! 3 4 5 6 Perdiste ¡No! Me faltó uno para llegar al que elegí ¡Sí! Ah, entonces ya te entendí Bernie, está bien fácil A ver, ahora te toca a ti RoboMix A ver ¿Cuál vas a elegir? A ver, yo elijo este, mira Ok, di un número Sí, yo digo el 4 El 4 dice 1, 2, 3, 4 ¡Ay, perdió también RoboMix! ¡Ay, RoboMix! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ahora da suvenis! A ver, a ver ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ay, ya está el chanchito! ¿Y qué están haciendo? ¡Ay, pues fíjate que tenemos estos ¡Buenas! ¡Buenas! A ver, a ver, pero yo también quiero... ¡Ay, espérate, espérate! Ahora te lo voy a prestar A ver, al cine RoboMix, me lo prestas Ándale No, no, porque yo solamente compré dos Espera, préstamelo un ratito y un chanchito No, tengo porque este es el que me compró RoboMix ¡Ay, pero no te pasa nada, ándale! No, porque la estoy usando, no, ya no te la voy a prestar No, yo no, dile a Bernie a ver si quiere Y tú barri, préstamelo, ándale Ay, es que... Ay, no, es que mi mamá no me deja ¡Ya sabíamos! ¡No! Ay, tengo que mejor vayas al mercadito y compres el tuyo Están bien padres, hay bastantes O sea, no me lo van a prestar Es que apenas les acabamos de abrirte el chanquitón Mira, mejor tú traes el tuyo y ahorita los compartimos todos Pues está, bueno, pues a ver, a ver qué contigo Yo sí se lo quiero prestar, pero pues primero hay que jugar nosotros Mira, a ver Bernie, te tocaba a ti, di un número A ver, el 5 El 5 Ándale, ahora sí Hola, Matt Hola, hola, ¿cómo estás o qué? ¿Cómo te llamas? Camila Órale, Camila Yo soy Matt Matt, el changuito El más guapote de todo YouTube, eh Yo te regalo mi pop-it Ah, 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 caray ¿Tu pop-it? ¿Cómo? ¿Para qué es esto o qué o qué? ¿Para qué sirve o qué? Eh, a ver, a ver, deja, a ver si le entiendo, a ver Te lo regalo, adiós Ah, ah, caray, ah, caray Nomás así, nomás así como si nada Oye, pues mejor me hubiera regalado dinero, un viaje, no sé, así como la Yochi que se fue de vacaciones, yo me hubiera ido también, pero, pero qué, qué esto, qué, qué, mira, ni forma tiene, ni forma tiene, ¿ustedes leían forma? No, ni forma tiene iT, pero a ver, a ver quién se los regala ahora yo porque no me gusta esto ¡A! I agree No, 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 pero la Yochi Ni ver ni, ni, ni la papi me quisiera prestar a su papi y afuera, yo quiero uno No, 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 pero que yo quiero uno así para picarle a las bolitas recognize Eh, eh, qué onda, qué onda carnalillo, que andas haciendo ¿Ahora por qué estás llorando? A ver, ¿ahora por qué estás llorando? ¡Ay! Pues porque yo quiero un puppet, man Un puppet que tiene así las bolitas bien padres para picarles ¿Un qué? ¿Un qué? Ah, mira, fíjate, fíjate, estás de suerte Estás de suerte porque el día de hoy Sí, el día de hoy te voy a regalar uno Mira, mira, esto me lo acaban de regalar No sé ni para qué sirve No le hallo lo divertido a esta Y aparte, pues yo para qué lo quiero Yo para qué lo quiero ¡Ay! ¡Ay! ¡Árale! ¡Ay! ¡Árale, sí! ¡Árale, sí! Sí, 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 sí lo quiero ¡Sí, sí, 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 sí lo quiero! ¡Sí, sí, sí, sí te lo voy a dar! Pero, pero a ver, a ver, a ver Más, 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 más Pero prométeme Prométeme que no me lo vas a quitar No me lo vas a quitar por nada del mundo, ¿eh? No, 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 a ver, a ver, a ver Prométeme tú Prométeme tú que ni aunque te ruegue Te suplíqueme, Inke Que me lo vas a dar, eh, aunque te llore ¡Árale! ¡Árale, sí! ¡Árale, sí! ¡Árale, ya lo estoy picando! ¡Yachi! ¡Berni! ¡Ya tengo un pop-ip! ¡Ay, está bien divertido este pop-ip de Pikachu! ¡Ay! Le voy a picar a este y digo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Uy, gané! A ver, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? De seguro no hayas de estar haciendo nada, hombre Como siempre, como siempre sentadota ¡Qué bárbaro! Pues estoy en mi día libre Y estoy jugando con mi pop-ip! ¡Ah, tú y tú! ¿Qué? Mi pop-ip son estas cositas que tienen las bolitas Y están súper de moda ¡Todo el mundo tiene uno! ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? El que tiene uno como este Siempre anda en onda Es súper cool y súper popular ¡Ay, a poco sí, a poco sí! ¡Claro! ¿Que tú no tienes uno o qué? Este, este, sí, sí, sí Pero, pero lo dejé allá en casa de mi abuelita En casa de mi abuelita lo dejé ¡Es mentiroso! A mí se me hace que tú ni tienes uno Sí, sí, era, era como un avión Un cohete, algo así, algo así Pero sí, sí tengo un nombre Ay, bueno, pues tráelo Y ahorita jugamos si quieres A ver, a ver, sí Pero me deja, voy por ahí Deja, voy por ahí Ahorita vengo Ajá, dándole con cuidado ¡Dándole, sí! ¡Ay, padre! ¡Me encanta! Uno, dos, tres Mira, te presto este, mía Sí Me dijo Robomix que se lo cuidara Pero yo te lo presto Cuídalo muchísimo, muchísimo A ver, vamos a contarle Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Eh, Bernie! ¿Qué estás haciendo, Bernie? Ay, pues estoy jugando ¿Con qué estás jugando, Bernie? ¿Con qué estás jugando? Con mi puppet Con tu puppet A ver, ella también tiene uno Sí, estoy jugando con mía Ah, ah, caray Ah, caray, pues Ay, ¿y ahora cómo le hago para conseguir el mío? Ay, ¿cómo voy con ese tabel changuito? A ver, a ver si me lo da otra vez Bueno, ahí está vengo, ahí está vengo, eh, Bernie Sí, bye, con cuidado Ándale, ándale, sí Ay, no, hombre, amigos Ahora sí tengo un puppet de cohete Pero a este, a este se le pican las bolitas Así, miren Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis No, hombre, si está bien Padre, ahorita se lo voy a presumir a Yanche, Yanche Espero que me vaya a quedar con un puppet Teo, Teo, ¿qué estás haciendo, Teo? Ay, pues estoy jugando con el puppet Que me rega el este Que ya no se quita por nada Ay, ay, ándale Es que, es que ahora venía a decirte Que si me lo prestas Que si me lo prestas O sea, que si me lo puedes devolver Devolver porque la Yoshi dijo Que esto era tendencia Y que era para andar así bien top En lo más alto del éxito Ay, no, 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 no No, esto ya me lo regalaste Y ya me juraste que no me lo ibas a quitar No, 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 no Ándale, 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 hombre Mira, mira, es más Hasta me hinco Hasta me hinco Aquí, mira Ándale, dámelo, dámelo Por favor, hombre Ándale Ay, amigas Amigas, estoy fingiendo nomás Estoy fingiendo ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada, nada Que si me lo das, ándale Ándale, Teo Ándale No, 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 no Tú me juraste Que aunque te hincaras Lloraras Me rogaras Ah, me suplicaras Ya no te lo iba a devolver Ni me lo ibas a quitar Ay, ay, hombre Ándale, hombre Un ratito, hombre Préstamelo, ándale No, 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 no No te lo voy a dar No te lo voy a dar Así que fuera Fuera de aquí Fuera de aquí Pues va a seguir jugando con mi papi Ay, no, hombre, amigas Ese Teo no me lo quiso dar No me lo quiso dar Pero ahora Ahora voy a planear Cómo quitárselo Cómo quitárselo Para enseñárselo a la Yochi Y me crea que sí tengo uno Ahora voy a ver a pensar A pensar A ver cómo se lo puedo quitar Cómo se lo puedo quitar Cómo se lo puedo quitar Ay, verdín Si ahora te lo intercambio Ay, mira Vamos a intercambiármelo, ¿ok? Sí, y el Tec Que era de Romantic Yachi, yachi, yachi Ay, tan chiquito Mira Ya conseguí El mío Bueno, ya tiene el suyo Entonces ahora sí Ya puede ser de los populares Sí Mira, está bien padre Está bien padre Bueno, ahora sí Te lo podemos intercambiar A ver, sí Ya podemos A ver A ver Eh, eh, eh ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ay, Matt, pues ya te dije Que estamos jugando aquí Con estas cositas pop-me Sí, mira Matt Mira Aquí lo tengo El mío Ya te lo tenemos ¿Dónde está el que te dijiste Que tú tenías? Ah, pues es que Es que mira Mira A ver Teo Como no me lo quisiste dar Por las buenas Como no me lo quisiste dar Por las buenas Matanga Matanga Hijo la changa Ay, ¿qué pasó? Teo, ¿qué pasó? ¿Por qué te lo quitó? ¿Dónde está? Se fue Se fue corriendo Pero Teo, ¿por qué te lo quitó? Este me lo regaló Y me dijo que no me lo iba a quitar Por nada Ay, se lo regaló Se lo quitó Vamos a alcanzarlo Carre 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 El changuito Qué bueno Que se lo quité Ay, changuito Ven para acá Agárralo A ver, a ver No te vas a ir de aquí Matanga A ver, a ver A ver, a ver A mí no me estés molestando No me estés molestando Ay, Matanga Pues es que el que está molestando Como siempre eres tú A ver Préstame tantito Este Este es de Teo el changuito Mira, yo no sé cómo tú lo conseguiste Pero si se lo regalaste a Teo el changuito Ni modo Es de Teo el changuito Lo que se da Ya no se quita Lo que se da Ya no se regresa Ya no se quita Ay, hombre Ay, hombre Pues qué Es un cohetillo, hombre Cualquier, hombre Ay, pues a lo mejor así Pero está de moda Y está bien padre Pero mira, no te preocupes Ahorita vamos al mercadito Y compramos uno para ti Para que ya no le estés quitando a Teo sus cosas Ah, a ver, a ver Bueno, pero va a ser uno más grande Que todos los que traen ustedes Ay, mira, mira Pues si quieres Sí quieres Ay, qué bárbaro Para así hacer nuestra colección más grande Sí Ya ves, Matanga Así si te portas bien Entonces así todos podemos compartir Ah, bueno, bueno Pero como que ahorita me vas a comprar uno más grande que ese Ay, qué bárbaro Mejor vamos a decirle a todos los amis Que si les gustó nuestro video Recuerda darle like Compartir Y suscribirse ¡Nos vemos números! ¡Nos queremos mucho, amigues! Y nos vemos la próxima Adiós, adiós, adiós Ahí nos vemos Eh, ahorita me vas a comprar uno igual, eh Uno más grande Amigues del show Amigues del show Amigues del show Amigues del show Todos aplaudiendo que aquí comienza la diversión ¡Bien! Amigues del show Amigues del show Amigues del show Amigues del show Todos aplaudiendo que aquí comienza la diversión ¡Bien!